Por favor, háblanos, prometo, bendito Raja Kodesh, no queremos hoy palabra de hombre. Siéntense, por favor, amado Sahin, cuando yo digo siéntense, reposen, tomen su Tanaj, tomen sus apuntes, disfruten el Shabbat, disfrutemos el Shabbat. Seis días ya trabajamos e hicimos nuestras cosas, ahora es día del Eterno. Aleluya, no vamos a comprar, no vamos a vender, no vamos a hablar nuestras propias palabras, no vamos a ir en pos de nuestros propios caminos, no vamos a encender fuego, vamos a descansar guardando la bendita Torah, exaltando a la Bacadosh. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, congregación Janave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Si usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Todo el material de la página es absolutamente gratis. Todo el material, audios, apuntes, videos que estén en YouTube de parte de Gozo y Paz, hace todo el material es gratis, absolutamente gratis. Bendito es el abacadosh que dio esa visión. Vamos a continuar con el estudio de números y vamos a abrir nuestra Tanaj en Bambibdar, que quiere decir en el desierto. Está mal traducido como números, pero el libro se llama en el desierto. Bambibdar, en el desierto. Y vamos a ir hacia el capítulo 16. ¡Aleluya! Vamos a ir para allá. Cuando tengan el capítulo 16, me dicen un homen, amados. ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste en la noche? Algunos hermanos trabajan de noche. Pero si descansaron, están relajaditos todos. Vamos a aprender más de la bendita Torah. Nuestro amado Aj va a empezar a leer y en la medida de lo necesario, yo voy a ir interrumpiendo la lectura sin ser irreverente para explicar. ¡Homen! Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Hasta ahí nada más. Es muy importante esto. Miren, en las Parashoda anterior, si tú recuerdas cuando yo dije cómo estaban distribuidas las tribus, la tribu, miren, por ejemplo, en el caso de Coré, hijo de Ishar, que quiere decir aceite, Ishar, aunque también se pronuncia como Shemen, si yo digo Shemensait, es aceite de olivo, y en el caso de Rubén, los hijos de Rubén habitaban cerca, ponlo ahí en Tutanaj, y entonces por eso se contaminaron los hijos de Rubén. Aunque vamos a ver después que en las Parashoda de la bendita Torá, vamos a ver que los hijos de Rubén no fueron tan obedientes. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. Ellos que hicieron un territorio aparte, y vamos a ver después qué es lo que pasó. Pero debido a que estuvieron cerca, porque dice Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces, eso de tomaron gente es que incitaron a que se levantaran contra Moshe. Entonces, los hijos de Rubén habitaban cerca donde estaban ellos, Coré y demás, de sus secuaces, lo puedo decir así tal cual, y ellos como habitaban cerca, por eso los contagiaron con sus pensamientos melévolos. Y se levantaron contra Moshe con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la Kejilá, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la Kejilá, todos ellos son Kadoshín, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues, os levantáis vosotros sobre la Kejilá de Yahweh? Cuando yo esto Moshe, se postró sobre su rostro. Vamos a ir entonces ministrando. El nombre correcto es Coraj, lógico, en las traducciones viene como Coré, y pueden poner Coraj, acumuló celos obsesivos contra Moshe. Una envidia tremenda, pero más que nada como celos, representado como celos, y él acumuló eso. Miren, cuando se ha levantado un rebelde aquí, o allá en las congregaciones, no es de la noche a la mañana, va acumulando en su ser odio, y eso lo vamos a ver en profundidades del alma y de la mente. Las cosas no se hacen así, jamás no lo hacen así los rebeldes, porque sí, van acumulando odio. Te envidian mucho a ti y a mí, envidian mucho esta congregación, pues esta congregación no la hace más que el bien, porque ministramos la bendita Torah y no le quitamos el dinero a nadie. Ministro fuerte, ministro santidad. Pero no es más que los celos, lo que incita a la gente a rebelarse, no hay otra, no hay otra. Por más que le busques, mira, en los rebeldes, y esto es bueno que se hable, aleluya, en los rebeldes que se han levantado, no nada más ahora, sino desde hace ocho años, que se inició la congregación, siempre ha habido celos, no hay otra, no hay otra explicación. Si tú dijeras, es que Roe, no, es que fue esto, ¿celos? Analiza que son celos. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. O se levanta otro rebelde, es que pasó eso, pero es que no son celos, Roe, fue esto, no, analiza, ¿qué es esto? Celos, es lo mismo. Siempre va a ser la cuestión, la cuestión, es decir, ¿por qué él, o por qué ella, porque no nada más va contra mí, como Roe, sino, ¿por qué él nada más? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? Yo también puedo, o yo sé más. Y entonces, aparte de los celos, los celos son por envidia, por que la persona es orgullosa. Si una persona se deja ministrar, bendito es el abacadosh. Amén. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, alguien dijo acá, ya no está, desde luego, dijo, el Roe no sabe, ni siquiera nada, de lo que yo sé. ¿Acaso él operó, tres mil quinientas vesículas? Y tú dirás, pero no, es que no estaba hablando de medicina. Perfecto. ¿Acaso él sabe otras cosas? Me doy a entender, entonces, así como tú sabes cosas, y como tú, y como tú, amada Jot, y tú, amado Aj, amada Jot, tú sabes cosas, hay gente que te envidia por eso. Y quieres sentirse superior. Pero sabes, toda esa gente la acaba avergonzando el Eterno. Toda esa gente. Porque cuando se actúa por celos, la gente no va a actuar, no va a recibir una recompensa. Eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre el libre abedrío en la profundidad del alma y del cuerpo. Perdón, de la mente, perdónenme. Ahora, ¿qué tenía coraje? Tenía codicia, anótenlo, y falta de humildad. Entonces, volvemos a la cuestión del orgullo y por lo tanto, los celos. Codicia y falta de humildad. Aunque era inteligente, anótenlo, porque hay gente inteligente, pero su celo, su codicia y su falta de humildad lo llevaron a lo que le llevaron, a que fuera tragado vivo al mismo infierno. Él era inteligente. Ahora, él era primo, hermano de Moshe. Entonces, ya sabes por dónde va a venir el ataque, a veces por los propios familiares. Ten cuidado. Aleluya. Miren aquí, a ver, hago un paréntesis. Hemos tenido familias acá. La familia, un ejemplo, la familia X. Con X, no voy a decir, recuerdas lo que dije del dedo, que el sabio, yo no me creo el sabio, pero apunta al cielo y el tonto ve el dedo. Si recuerda, tú no te fijes si muevo mucho la botellita. Aleluya. Tú fíjate en lo que yo digo. El rollo otra vez con la botellita, ya que la deje en paz. Fíjate en lo que digo, es lo importante. Bueno, entonces había de la familia X y empezaron los celos dentro de ellos. O sea, cuidado con las familias, entonces mantengan por favor la santidad. Los que son familiares aquí, manténganse todos en santidad, porque más de un familiar te va a querer tirar. Entonces tengan cuidado. Aquí tienes el ejemplo. En esta parasha. Amén. Bueno, entonces él era muy inteligente, etcétera. Ahora, él era primo, hermano de Moshe, su padre era Ishar, aquí lo estamos viendo, hermano de Amran. Y él fue instigado por Datán, anótelo, por Datán y Abiram. de ellos ya habíamos hablado en una parasha anterior. Ahora, ¿qué es lo que tiene, por qué se mueven los celos, etcétera? no hay otra cosa más que si me atienden. Bien atentos hoy, eh, aleluya, siempre bien atentos. Lo que los mueve, lo que movió a Coraj es el puesto. Anótalo. La posición que tenía Moshe, era el puesto. Igual es en una quejila como esta o allá, amados, aquí, en amados, trobanín. Aleluya, y qué bueno que están conectados. Entonces, por lógica, por lógica, vamos, por lógica, ¿qué dije? Aleluya, por lógica. Coraj tuvo que haberles ofrecido puestos a toda esta gente. Por lógica, es por lógica. Benditos, no vengo como evangelista hoy, no, sino como el, no te sientas mal si te hago repetir, es para que se nos vayan grabando todas las ideas. Puestos. ¿Tú qué vas a hacer? No, pues a mí, ponme como ayudante del ROE. Es un ejemplo. Y tú, yo quedaré bien como anciano, ¿no? Tengo ya mis arrugas. Pero ni arrugas, no tiene nada. Entonces, mira, es lógico que aquí Coraj él prometió o instigó o ofreció puestos a esta gente. Siempre es así. ¿O lo dudas? ¿Quién lo duda? A ver, ¿qué experiencia hemos tenido acá o allá? Se sale un grupo de rebeldes y al rato, bueno, ¿quién va a ser el ROE? No, pues yo, yo creo que yo, yo fui el más, este, el que más saliva gastó para armarle todo ese relajo al ROE. Creo que me merezco el título de ROE, pero, bueno, está bien, va a ser el ROE. ¿Y anciano? Pues yo creo que yo, ¿no? O sale, pues tú vas a ser el anciano y tú, me doy a entender, siempre es el puesto y dar puestos a los demás. No hay otra, amados, ahí, no hay otra. Hay una palabra que es tonto o ignorante y otra palabra es ingenuo, ingenuo. Y a veces nosotros porque estamos llenos del ROE, es un ejemplo, es un ejemplo, pecamos de ingenuos. Estoy diciendo algo como que, tenemos que quitarle la ingenuidad y pensar con la potencia que nos ha dado el ROE a cada uno. Son los puestos, siempre, siempre. ¿Aleluya? Por ejemplo, desde hace mucho tiempo atrás se empezó a levantar aquí un rebelde y es porque en una congregación de la cual venía, él nunca quiso guardar realmente la Torah. Ya le habían ofrecido un puesto, entonces quiso presionarme, fíjate, un incircunciso, quiso presionarme para decir, ROE, o me da un puesto acá o me regreso de donde viene porque allá ya me tienen un puestazo. Vete, pero rápido, no te quiero acá, así no es. ¿Me doy a entender? Siempre es por puestos en los líderes de los ministerios o en los que se mueven, siempre, no en todos, pero en algunos se mueve el orgullo, a ver quién puede más y quién manda más y quién levanta más la voz al otro o me equivoco? ¿Crees que me equivoque? Es así, es por puestos nada más. La espiritualidad está enana, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver los miércoles sobre profundidades del alma y de la mente, esa gente está así, amado. Bueno, ¿se anotaron que les prometió, es muy seguro que les ofreció puestos? Bueno, ahora en el verso 3, si se juntaron contra Moshe y le dijeron basta ya de vosotros porque toda la que gila, todos ellos son Kadoshim. Está bien, si eran Kadoshim, qué bueno, pero al Eterno no le plació nombrar a uno de ellos que era Kadosh, sobre esto ya han recibido muchas clases ustedes acá, Amado Zagin, Amado Zagayot, pero no le plació, sí, si son todos santos, qué bueno, yo lo voy a ministrar en esta forma, qué bueno que todos sean santos, pero a Moshe lo escogió el Eterno y se acabó, a Aarón lo escogió el Eterno y se acabó, y quién se mete contra la vaca 2, o sea, como que es una, una manera de expresar las cosas muy tonta, dice el Eterno y a Shohamashiaj que no se le diga tonto a un hermano, Korach, no fue mi hermano, o si fue tu hermano, no sé, pero no creo, ¿verdad? Alguien rebelde que se reveló contra Yahweh, no contra Moshe, dice, y en medio de ellos está Yahweh, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la Keila de Yahweh? Ahora, anoten, todos son Kadoshim, podía ser, pero no creo, todos son Kadoshim, sí, pero la cuestión está que a Moshe lo ungió el Eterno y se acabó, y se acabó, a ver, puede haber otro, aquí hay muchos Kadoshim, siempre lo he dicho, aquí hay muchas Kadoshot, allá también, pero si el Eterno no le ha placido levantar a alguien para llevar acá, llevar una Keila o algo, porque el Eterno no le place y se acabó, así de sencillo, pero recuerden, son los celos y los puestos, ahora, todo el mundo allá afuera, los siempre se pelean los puestos, mira, cuando llega uno a una tienda fuera de Shabbat, tú se vas a encontrar que los empleados están jugando competencia a ver quién es mejor vendedor, ahí está, quieren, se están peleando un puesto, quieren un puesto, o sea, quieren quedar bien con el jefe, pero a veces ofenden o hacen groserías demasiado agresivas a los otros compañeros, el puesto, conformémonos con lo que el Eterno nos dio, el llamado que nos dio y sirvámosle bien en ese puesto, aleluya, dice, sigue por favor, cuando yo esto Moshe se postró sobre su rostro, entonces se postró sobre su rostro porque es señal de duelo, él sabía también como la vez pasada de lo que iba a venir, sigue el 5 nada más, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahweh quien es suyo y quien es K2 y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así, porque habló así Moshe, anoten, verso 5, Moshe dijo esto porque intentó porque intentó apaciguarlos para que reflexionaran por eso dijo mañana y la traducción es como mañana temprano entonces Moshe intentó apaciguarlos para que reflexionaran mañana mostrará Yahweh quien es suyo porque somos de él y quien es K2 y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así, bendito es el Abacados. Ahora, ¿qué quería ser Koraj? Quería ser el Kohengadol. Cualquier cosa, casi, ¿no? No, era el Kohengadol, quería ser el Kohengadol. Y pensó, anótenlo, que Moshe que Moshe nombró por sí solo a Aarón, pero fue Yahweh, pero fue Yahweh. Ahora, la historia se repite, es lo mismo, se vuelve a repetir la historia, es lo mismo, el pueblo es el mismo. Hay Kadoshim, hay Kadoshot, pero hay mucha gente rebelde que no entiende que quiere causar problemas. Sigue, Aj. Haced esto, tomaos incensarios, coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el Kadosh. Esto os baste, hijos de Levi. Pongan mucha atención, en sí, cuando dice, hacer esto, tomaos incensarios, no creas, por favor, grábenselo bien, a ver, ¿cuántos hay acá? No creas como el incensario que utiliza el Papa. No es así. Se han visto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Ese que echa un mito así, nada más le hacen al cuento, pero aquí eran palas, palas, y ahí ponían el incienso. No es así, porque siempre la, cuando venimos del mundo y la concupiscencia, como que luego, luego la mente se va hacia lo que conocimos, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a un incienso así, o un incensario, así eran palas como tal, prácticamente como si hubiera una pala, como la que utilizan nuestros hermanos que son albañiles, así, prácticamente. Hacer esto, tomamos vuestras palas incensarias, coreitos, séquito, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón, a quien Yahweh escogiere, aquel será el Kadosh, esto os baste, hijos de Levi. Sigue, por favor. ¿Os es poco que el elogín de Israel os haya apartado de la quejilá de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del Mishkan de Yahweh, y estéis delante de la quejilá para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo? ¿Procuráis también la Keuná? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Yahweh, pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moshe a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Subrayen, 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 no iremos allá. Que realmente es, no subiremos, no subiremos. No es tanto no iremos allá, sino no subiremos. Porque recuerden que el Mishkan siempre ha estado en alto, el templo estaba en alto, Betamitash, Yerushalayim está en alto. Hemos ministrado que subir a Yerushalayim es en el aspecto físico, pero también en el espiritual. Bajar Egipto es en el aspecto físico, pero en el espiritual. ¿Amén? Ahora, esta respuesta de no subiremos, anótelo, mostró que eran insolentes y groseros. Anótelo tal cual. Insolentes y groseros. Entonces, a ver, pongan atención aquí cuando acaben de escribir. Se vuelve a repetir la historia. Yo no me considero Moshe, pero a veces ha habido problemas, etcétera, etcétera, entre familiares, etcétera. Oye, llamo a uno, dile a tu familiar este y este y este y este que ellos no tienen nada que ver en todo este problema. Que vengan a hablar conmigo. Y después viene la respuesta. Dicen que no vendrán. Ahí está igualito. Igualito, es lo mismo, es lo mismo. Y vuelve a surgir otro problema entre algunos rebeldes. Tú, 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 tú. Dile a ellos, a este y a este y a esta y a esta y a esta que con ellos no fue el problema aunque sean familiares. Que vengan a hablar conmigo, por favor. A los ocho días. Rue. Dicen que no vendrán. Es lo mismo, es la misma respuesta. El pueblo es el mismo. O somos marcianos o somos israelitas. Baruch Hashem. Bueno. Entonces, eso es una insolencia y una grosería pero bueno, vamos a ver después. Siga. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Fíjense muy bien que mentira. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila cual si ni siquiera entraron. O entraron. ¿Entraron a la tierra? No. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel pero si ni siquiera entraron. Por cobardes no entraron para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente como si fuera un imperio pues es lo que da a entender la traducción. Siga. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel y nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres no subiremos. Otra vez subraya no subiremos. Otra vez subraya no subiremos. Tremendo. Entonces dice ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Pues si ellos no quisieron. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Ya veremos vamos a ver por eso dije que subrayaran Rubén los hijos de Rubén porque vamos a ver qué pasó con los hijos de Rubén en la repartición de la tierra. ¿Van poniendo atención amados a Jim? Sí, por favor. A ver, el 15 nada más. Por favor. Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Yahweh no mires a su ofrenda ni a un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal. Ahora lo mismo les he dicho acá acaso un día te quité un burro un asno tu coche tu patín del ya no acaso algún día yo te quité algo te quité algo te quité algo te pedí dinero para mí te pedí algo algún día te pedí algo te di las bendiciones de boda te pedí algo no lo digo por orgullo acaso es o les he pedido algo no pero siempre la gente no no le basta eso él quiere los puestos los puestos que tremendo no ahora vamos a primera de Samuel tantito por favor amados a him quien se goza primero de Samuel 12 verso 3 yo lo voy a leer primero de Samuel 12 lo mismo Samuel tuvo que decirle al pueblo si tiene primero de Samuel 12 verso 3 aquí estoy atestiguad contra mí delante de Yahweh delante de su ungido si he tomado el huey de alguno si he tomado el asno de alguno si he calumniado a alguien si he agraviado a alguno si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él Dios lo restituiré que tremendo pero sabes que hay una tristeza aquí muchos que se dicen pastores mesiánicos muchos que se dicen pastores mesiánicos si han caído en eso por eso siempre repito antes de cada audio no no hacemos negocio con la palabra de Login y ahorita lo acabo de decir los audios los escritos todos los videos que estén en Youtube son absolutamente gratis o les he pedido dinero amados a Him allá que me ven oye sabes que manda para el internet no jamás ni lo voy a hacer bendito es el Abacadosh amén entonces desgraciadamente aquí lo que estaban pidiendo era más bien los que estaban peleando eran los puestos vamos otra vez a números amados a Him entonces el verso 15 anótenlo el odio era gratuito anótenlo tal cual el odio era gratuito o sea que podíamos decir pobre Moshe pero no pobre no estaba lleno de Rua Hakodes el odio era gratuito punto y coma no les debía nada y subrayen esto que voy a decir pero subrayenlo bien y pónganlo con letra ni siquiera un favor claro es lógico que hermanos de aquel tiempo o sea israelitas ayudaban a Moshe eso es claro es claro es claro aquí quiero también aclarar por tanta redundancia perdón es claro aquí que muchos han hecho un favor por ejemplo oye por favor haces esto si Roe haces el otro si Roe un favor pero en muchos casos se ha retribuido ese favor entonces no no es que no te agradezca los favores es que tú no me debes nada yo no te debo nada 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 sigue con el 16 17 por favor después dijo Moshe a Coré tú y todo tu secto poneos mañana delante de Yahweh tú y ellos y Arón y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Yahweh cada uno con su incensario 250 incensarios tú también y Arón cada uno con su incensario cada uno con su pala incensaria eso es la correcta traducción digamos recuerden que que se ha pensado siempre en el incensario ese tipo romano pero no reprendemos eso en nombre grande Yahshua Mashiach ahora en el verso 17 ellos sabían anoten esto es muy importante sabían lo que había ocurrido con Nadav y Abigú ¿de quién eran hijos Nadav y Abigú? de Arón entonces anótenlo tal cual sabían lo que había ocurrido a Nadav y Abigú por exponerse sin ser llamados por el ojín entonces por eso fue una prueba para ellos por el incienso Moshe lleno de Rojacodis pensó esto ¿por qué no les dijo otra cosa? porque ellos sabían lo que había pasado con Nadav y Abigú y dijo bueno aquí va a ser la prueba y ellos lógico que tuvieron miedo porque si salió fuego y los exterminó ¿recuerdan? ¿recuerdan? ahora una pregunta ¿se quemaron los cuerpos de Nadav y Abigú? ya lo ministré no no se quemaron eso ya lo ministramos en la parasha correspondiente entonces ¿por qué hizo esto Moshe? él recordó por inspiración de Rojacodis esto pasó con Nadav y Abigú entonces esta va a ser la prueba tremendo aleluya pidámosle más aún de Rojacodis bendito es su nombre verso que sigue hasta el 19 y tomó y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del Mishkan de reunión con Moshe y Arón recuerda es en si no subiremos porque iba a ser en el Mishkan uno dos la prueba era por lo de Nadav y Abigú ¿queda claro? no fue una prueba así nada más que se le haya ocurrido a Moshe él sabía lo que estaba haciendo entonces del verso 19 ya Corea había hecho no, no, no el verso 19 dice ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la Kehila a la puerta del Mishkan de reunión entonces el esplendor de Yahweh apareció a toda la Kehila a ver todos el 19 Amen y Aleluya Amen perdón ahora vamos con el verso 19 Elohim se hizo presente fíjense Moshe le dijo mañana para ver si así se apaciguaban estos rebeldes Elohim se hizo presente con tal de hacer desistir a los rebeldes Elohim se hizo presente con tal de hacer desistir a los rebeldes vamos ya para que se haya hecho presente Elohim es que la cosa estaba grave y para que desistieran y dijeron se apareció la vamos la presencia divina vámonos mejor no sigamos contendiendo con Moshe tremendo verdad pero fueron tan torpes y tan tontos tan ciegos y así le pasa a mucha gente ahora nada más acá allá bendito es el abacados me refiero a los que te han causado problemas roe tú que guardas bien la tora y la santidad que eres ejemplo y la gloria es para el eterno bueno anotaron lo que dije del verso 19 a ver leanlo por favor ahora sigue leyendo y Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo apartados de entre esta quejilá y los consumiré en un momento aleluya porque porque sabía Moshe que Yahweh estaba con él él sabía que Yahweh estaba con él o no estaba con él el mar rojo las aguas amargas todo lo que ya ministramos bendito es el abacadosh verso 22 en adelante y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron el ojín el ojín de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó porque airarte contra toda la quejilá entonces Yahweh habló a Moshe diciendo habla a la quejilá y diles apartados de enrededor de la tienda de Core Datán y Abiram ahora aquí entonces Yahweh habló a Moshe habló a Moshe recuerda la interpretación es habló a su espíritu habló a su espíritu entonces el don de revelación del Guajacodis para eso a entenderle mejor los dones del Guajacodis están en un audio en la página gozoipaz.mx Sigue con el 25 por favor Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la quejilá diciendo apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Core de Datán y de Abiram en derredor y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moshe en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad ahora anoten del 28 amados Moshe siempre había intercedido por el pueblo ahora pide castigo para ellos ahora pide castigo para ellos si ahora anoten esto el ojín Yahweh aprueba la petición de Moshe el ojín Yahweh aprueba la petición de Moshe porque si se permitía esto o sea esta rebelión anótenlo esta rebelión se acabaría en la anarquía total se acabaría en la anarquía total tremendo verdad sigue si si mueren todos los hombres murieron estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Yahweh no me envió mas si Yahweh hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la que gila ahora porque muchas veces el abacadus no bautiza por así decirlo con su roja codice a muchos que son mesiánicos porque la respuesta que yo puedo decirles es esta porque como todavía no está muy madura la persona querría mandar fuego a cualquier por cualquier cosa y no es lo más correcto recuerde cuando los tal midín le piden a si tú quieres enviamos fuego acá se recuerdan pero el eterno yashua se los prohibió dije bien el eterno yashua se los prohibió porque así está en la tanaja en el original hebreo isaías 9 6 entonces es por eso cuando la gente no tiene paciencia no soporta las groserías y las rebeldías la persona no puede ser bautizada porque si tuviera los dones los utilizaría por cualquier cosa mal vamos supongamos un ejemplo que alguien le torció la boca a alguien que tiene si no como no está crecido vamos a suponer que tuviera los dones a lo mejor le manda una maldición y pega por eso el eterno no permite eso entonces ese es un llamado para los que desean ser aún bautizados con el ruajacodis el eterno primero nos prueba cómo está nuestra paciencia los frutos del ruajacodis se acuerdan paciencia gozo paz benignidad bondad mansedumbre etc etc porque si no hay eso entonces no viene el bautismo del ruajacodis aleluya si se pediría que se abriera la tierra cada rato para que se tragara a cualquiera por alguna tontera alguien que te gritó en la calle porque llevas tu mitpajado o los que usamos la barba etc 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 no entonces mucho cuidado entonces pidamos primero Abba que yo pueda tener bien los frutos de tu bendito bajacodis entonces ya después viene el tevila ya lo hemos ministrado así de acuerdo o mensigach y todo israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso por favor anoten esto que también los 250 perecieron no nada más los líderes ese es el problema y que no será en lo espiritual en lo espiritual mucha gente ya está muerta en lo espiritual y después vendrá la muerte eterna eso es lo malo y nosotros no nos gozamos de eso nos lamentamos pero si la gente no quiere nada no quiere cumplir bien la Torah y demás es trasgresor de Shabbat de las fiestas y demás siga por favor las palas que tome las palas subrayen ahí las palas es es muy importante esto por favor de las palas porque a pesar de que las tenían estos malditos dije bien a pesar de que los tenían estos malditos las palas incensarias estaban consagradas ahorita lo vamos a ministrar si aleluya a ver entonces dice di a Eleazar hijo del coenarón que tome las palas incensarias del medio del incendio ya estaba el incendio y derrame más allá el fuego porque son consagradas o apartadas santificadas como quieras para entenderle bien consagradas si de acuerdo entonces anoten esto aunque no se consideraron los inciensos de estos hombres anoten esto así aunque no se consideraron consideraron los inciensos amados de estos hombres como ofrendas sagradas anótalo con la palabra no te espantes las ofrendas sagradas amén pues fueron rechazadas por el ojín no las palas las ofrendas como tal no se si me doy a entender si ahora noten esto punto y coma el hecho de que ellos obedecieron a Moshe el hecho de que ellos obedecieron a Moshe al traer estas palas incensarias nada más porque Moshe lo dijo porque se lo inspiró el ojacodes verdad el ojín impuso a estos utensilios la categoría de sagrados aleluya amén bendito Yahweh vamos a suponer aquí así fácilmente cada cosa que entra a la kegila por ejemplo este micrófono yo oré y ungí el micrófono apartado para Yahweh nada más predicar la palabra del eterno etcétera etcétera si pero vamos a suponer que de repente lo haya tomado una persona que estuvo acá un ejemplo una persona que estuvo acá y que no guardó bien la tora después y que tuve que expulsarlo o se fue por rebelde el micrófono sigue estando consagrado no sé si me doy a entender lo mismo un instrumento etcétera 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 en este caso ya todo está consagrado porque lo que sale de nuestra boca más en el nombre de Yahshua Hamashiach es hecho por fe está así lo dice Yahshua Hamashiach que lo que oremos en su nombre es hecho entonces está hecho este micrófono está consagrado si me doy a entender aleluya es por lo que estamos leyendo aquí entonces en el 37 subrayen aunque diga ahí en Tutaná porque son santificadas subraya eso ya estaba consagrado bendito es el abacadús amén ahora sigue leyendo amado las palas incensarias de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh son apartadas y serán como señal a los hijos de Israel que tremendo miren las palas incensarias de estos que pecaron contra sus almas pecaron contra sus almas después vamos a hacer más profundos en los temas del miércoles y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahweh son santificadas o apartados y serán como señal a los hijos de Israel son como señal a los hijos de Israel subraya son como señal a los hijos de Israel ya lo subrayaron amados ahora anoten esta explicación sentencia el ojín Yahweh todo con letra grandota sentencia del ojín Yahweh aquí una severa advertencia me dicen cuando pueda continuar a aquellos que provocan pleitos y discusiones con desplantes nos subiremos desplantes coma reclamos coma con clima de discordia y conflicto mira que tenemos experiencia en esto tal vez no tan tan lógico como la de Moshe pero creo que varios ruanim que están ahora conectados están entendiendo esto y tú también amado porque tú amas la congregación tú amas la congregación hemos visto el amor que tienes por el eterno en primer lugar y por las almas que seguimos ampliando aquí aleluya el otro techo para que para que coman mejor los hermanos y tú a lo mejor ni siquiera vas a comer ahí pero lo estás haciendo por amor a tus hermanos que el eterno te devuelva al ciento por uno entonces esto lo hemos visto pleitos discusiones desplantes reclamos discordia etcétera pero todo por celos y los celos son por el puesto nada más no hay otra explicación nunca trates de encontrar otra explicación siempre es por el puesto ahora sigue sigue leyendo amado por favor y el cohen eleazar tomó las palas incensarias de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de harón se acerque para ofrecer incienso delante de yahweh para que no sea como acoré y como su séquito según se lo dijo yahweh por medio de moshe el día siguiente toda la quejilá de los hijos de israel murmuró contra moshe y harón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de yahweh otra vez acababa de pasar esto y otra vez es que así es el pueblo cuando la persona no está madura y por eso quiero que se que se conecten amados ajín este miércoles y todos acá vengamos y vamos a aprender mucho vamos a aprender mucho sobre profundidades del alma porque ahí está todo y de la mente entonces es lo mismo en cuanto que la mente está en el alma pero vamos no es que sea lo mismo se representa como es acababa de pasar todo esto y dice para que sirva como una advertencia y de inmediato en el 41 viene otra vez la murmuración contra moshe y harón 42 y aconteció que cuando se juntó la quejilá contra moshe y harón miraron hacia el mishkan de reunión y aquí que la nube había cubierto y aparecido el esplendor de Yahweh y apareció el esplendor de Yahweh entonces otra vez Yahweh se hace presente 43 y vinieron moshe y harón delante del mishkan de reunión y Yahweh habló a moshe diciendo apartados de en medio de esta quejilá y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros tremendo lo que es la intercesión de los kadoshim aleluya entonces anoten esto amados ellos pensaban que ellos pensaban que era el incienso entonces a ver déjenme déjenme anótenlo así amados coraj igual pleito y discusión punto y aparte ahora pongan arón igual shalom o sea paz y bondad por los opuestos eran primos a ver vas a seguir leyendo amado para que así pueda yo explicar mejor siga y dijo Moshe a Arón toma la pala incensaria y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la quejilá y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh la mortandad ha comenzado fíjense muy bien anoten porque entonces a ver la cuestión es esta y dijo Moshe a Arón toma tu pala incensaria tómala y ve allá porque ya empezó la ira de nuestro tomá tu pala a ver tiene un contexto aquí anótenlo así aquí se demuestra que no fue el incienso ¿te acuerdas de Anadab y Abigú? ok entonces aquí se demuestra que no fue el incienso que quien causó la muerte es que es muy importante ir estudiando Torah no se si tu te goces yo me gozo mucho y allá estoy seguro que muchos también aleluya habrá otros que para que me sirve esto bueno cuando uno tiene situaciones que resolver en la vida gracias al eterno al eterno por medio de su roja se resuelven esas cosas más rápido y bien y sale bien y hay fruto bendito es Yahweh tú no fuera de Shabbat no vas a hacer un negocio con un coraj ¿verdad? con un coré no ya vas a saber a qué atenerte por las características de lo que estamos explicando entonces a ver se demostró entonces aquí que no fue el incienso quien causó la muerte sino la culpa y la rebeldía y la rebeldía de estos hombres porque ah bueno le pasó como Nadab y Abigú no fue la rebeldía porque si no Aarón también en un momento dado se hubiera pensado también tenía que morir por el incienso pero no era el incienso la gente está tan ciega que no ve eso o sea ve que le va mal en la vida y no ve que tiene que corregir su propia vida tenemos que corregir nuestra vida para vivir ya en santidad el que no corrige su vida entonces sigue tropiezo tras tropiezo tras tropiezo tras tropiezo es así en el matrimonio en los negocios en cualquier cosa de la vida porque no ha puesto su vida en santidad ¿de acuerdo? entonces aquí la gente estaba tan ciega que dice fue el incienso fue la idea de Moshe del incienso entonces vamos a reclamarle otra vez y por eso aquí en el verso 41 dice otra vez murmuraron pero no fue el incienso ¿qué fue lo que causó la muerte? la culpa y la rebeldía de estos hombres ¿por qué no fue el incienso? anótenlo en el caso de Nadab y Abigú ya vimos que ofrecieron fuego extraño anótenlo con letra grande la ofrenda es señal de vida la ofrenda es señal de vida entonces no podía provocar muerte por eso el eterno dijo tomen esas palas incensarias y apártenlas porque son consagradas ¿si se entiende hermanos? aleluya está siendo filmado y grabado para que lo repitan después varias veces entonces la ofrenda es señal de vida repite conmigo eso eso no fue el incienso por eso por eso el pueblo estaba culpando otra vez a Moshe y Aarón fue la culpa y la rebeldía o sea fue su pecado lo que los llevó al infierno ¿de acuerdo? sí entonces tomó Aarón la pala incensaria como Moshe dijo y corrió en medio de la quejilá y es aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad esto es muy importante esto tiene más peso de lo que podemos imaginar porque cualquiera podía pensar bueno si yo me voy ahí si está la ahí donde van a estar los muertos entre los muertos y los vivos y si me toca a mí no pero Aarón sabía su condición cada uno sabe su condición amados por eso en esta congregación desde hace ocho años vamos a caminar más en santidad y las oraciones de repetición ahora abacados y ustedes han repetido ahora y repitieron muchos que ya no están ahora abacados yo me comprometo yo me comprometo a vivir en santidad a vivir en santidad cumplir tus mandamientos a no hacer la shonjara pero no todos cumplen eso sigue y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 tremendo sin los muertos por la rebelión de Coré después volvió Aarón a Moshe a la puerta del Mishkan de reunión cuando la mortandad había cesado tremendo ahora que es lo que que es lo que nos incumbe aquí también mucho 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 anótelo se demostró la autenticidad del liderazgo de Moshe se demostró la autenticidad del liderazgo de Moshe es como si Yahweh desde los Shamaín ahí mismo en la presencia de la Sheguina dijera si yo lo puse yo lo puse si se demostró la autenticidad del liderazgo de Moshe pero tuvo que ser por medio anótenlo por medio de la trágica y ejemplar porque fue trágica pero también ejemplar para todos incluyéndonos nosotros incluyéndome a mí trágica y ejemplar eliminación de Coraj y su grupo rebelde ahora anoten esto también amados y se comprobó se comprobó la veracidad del cargo de Arón se comprobó la veracidad del cargo de Arón con el castigo a los 250 líderes que pretendían ese puesto porque si lo pretendían ahora bueno esto ya había sido resuelto pero anoten esto faltaba corroborar que la tribu de Levi había sido llamada aparte al realizar la prueba de las varas entonces ya no nada más esto se tenía que corroborar que la tribu de Levi ha sido apartada porque miren amados ya cuando lleguemos a lo de la repartición de la tierra ciertamente muchos pensaron bueno pero porque les vamos a mantener a los levitas porque les vamos a mantener a los levitas o porque le tengo que yo ceder parte de mi territorio y sabían que eran como áreas verdes donde estaban los levitas y entonces porque tengo que yo mantener a un levita porque él es el que sirve al pueblo él es el que sirve al pueblo cuando el eterno me permitió ir a Israel pasando por uno de los barrios judíos ultraortodoxos alguien me preguntó esta gente no trabaja nada más recibe su cheque del gobierno del estado de Israel esta gente no trabaja nada más se la pasan flojeando y le dije usted no sabe lo que dice él hablaba español usted no sabe lo que dice porque ellos oran ayunan se postran interceden por el pueblo de Israel hay una boda a quien vas a llamar aquel que no se dedica a la Torah o a un rabino o es un decir o a un more de la Torah o un líder de la comunidad para que te haga la Shiba Brajot las siete bendiciones hay alguien que murió quien va a dar una palabra de consolación nace un niño quien va a ser la Brit Milá o quien va a estar presente como un testigo los mojelín los testigos la persona que circuncida va a ver esto va a ver el otro no pues si verdad que haríamos si nuestros rabinos pues a mantenerlos no a mantenerlos porque si esa palabra se ve un poquito fea a cumplir lo que dice la Torah aleluya aleluya por eso dicen la Torah dicen la Torah que los diezmos son para el Levita sin embargo esto se ha entendido tan bueno no es que se haya entendido mal sino que se tuerce y agarran los diezmos quien no le toca y es increíble verdad es increíble es increíble es increíble por ejemplo como hasta la fecha pues contra el cristianismo vamos a suponer que los pastores quieren el diezmo no les corresponde a ellos es un negocio aparte ahí de ellos pero no es no tiene nada que ver entonces aquí tenía tenían que corroborarse y vamos con el 17 y terminamos o bien luego habló ya luego habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara y las pondrás en el Mishkan de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros entonces ya todo el tiempo entonces los levitas y los levitas y los levitas y los levitas se tenía que demostrar que realmente los levitas eran la heredad de Yahweh a ver sigue con el 6 y Moshe habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moshe puso las varas delante de Yahweh en el Mishkan del testimonio y aconteció que al día siguiente vino Moshe al Mishkan del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras se corroboró que la tribu de Levi es de Yahweh benditos son los que vienen de Levi y si no vienes de Levi o no venimos de Levi pero que seamos hijos de él entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Yahweh dijo a Moshe vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran benditos en la vaca dos sigue ahora que se encuentra en el arca a ver uno las tablas dos maná tres eso entonces cuando venga Yahshua Hamashiach se desenterrará porque no está en los Shamaíne en los Shamaíne está el modelo original que le mostró Yahweh a Moshe si porque en Apocalipsis dice y vi entonces el arca porque los cielos se abrieron después vamos a hablar que quiere decir los cielos se abrieron como lo se puede interpretar en las profundidades del alma y de la mente los miércoles a las siete méxico entonces cuando venga Yahshua Hamashiach estará la vara y todavía con renuevos aleluya aleluya va a ser cuando venga Yahshua Hamashiach ahora como se puede porque hay muchas preguntas me dicen como puedo yo saber para empezar si soy Israel como puedo yo saber eso bueno cada quien cada quien siente en su interior un llamado del eterno de que eres Israel uno después lo voy a administrar hay una parasha muy importante muy interesante aquí en números sobre ello dos como saber si uno viene de la tribu de Levi o no o si estamos mezclados lógico y hay algo de levitas en nosotros no lo estoy diciendo para agarrar los diezmos amén lo estoy diciendo como saber es lógico que cuando Yahweh dijo restauraré el Mishkan caído de David restauraré el tabernáculo caído de David a quien debería de llamar primero a los levitas a los levitas entonces en el mundo entero el va llamando a los levitas se va levantando Mishkan o casas de oración y entonces el pueblo viene a adorar no puede llamar fíjense muy bien en eso entonces es cuando empieza el conflicto y los celos y las envidias y demás pero no me estoy refiriendo a mí nada más no, no, no ahora si lo aclaro estoy refiriéndome a muchos hermanos que están allá en sus países bueno en los países donde actualmente radican que son verdaderos levitas que aman al pueblo que interceden por el pueblo que no viven del pueblo inclusive que no viven del pueblo sino que trabajan y que y que ellos ganan su propio dinero y que ellos no cabe duda que son levitas porque puede haber muchos ruanín no digo de gozo y paz a nivel mundial no somos los únicos ni los mejores pero luego luego se ve quien viene de la tribu de Levía aquel que ama de veras al eterno aquel que es su heredad tiene una bendición especial una unción especial hace las cosas sin esperar nada a cambio y levanta obras eso es lo que debemos de hacer los levitas entonces yo sé que esto puede causar risa a muchos que se burlan y a veces yo no pronuncio bien las palabras hebreas porque perdí mi herencia pero no tengo dos mujeres ni tracaleo ni soy ni hago la shonjara es muy importante aprender hebreos sí pero lo que interesa es la santidad primero si tú no no pronuncias tan bien las palabras hebreas o no lo que interesa es la santidad no he dicho que no debemos de aprender hebreo ni tampoco Torah tenemos que aprender sí pero muchas veces la gente que critica es eso la gente más orgullosa sin embargo hay otros hermosos Yehudim que ahorita están conectados que luego me hablan Roe oí el audio tal sí y no se dice así se dice así Todaba Todaba no me voy a enojar al contrario que me sigan hablando y que me digan cómo se debe pronunciar correctamente aleluya aleluya y ahora cierra tu Tanaj bendito es el Abacadosh nadie como él nadie como él aleluya bendito es Yahweh ahora vamos deja tu Tanaj deja tus apuntes y vamos a ponernos de pie esta Parashat Todaba ya se las han ministrado mucho aquí los hermanos que suben a ministrar ya se las han ministrado mucho entonces yo lo quise hacer de esta manera sencilla hay otros hermanos que han profundizado más etcétera pero vamos yo quiso hacerlo así entonces aquí se quería demostrar la autenticidad de Moshe que fue llamado pero también querían que se tenía que demostrar la autenticidad de Aarón porque así lo estaba pidiendo el pueblo y recuerden todo lo que fuimos diciendo es siempre celos y los puestos no es otra cosa es el querer demostrar que se sabe más que el otro eso es pésimo si somos humildes todos si somos humildes todos vamos a tener mucha bendición aleluya vamos a hacer una oración en pleno Shabbat recuerda que estamos en otra dimensión ahorita a ver que alguien venga no vayas a ir pero es un ejemplo ven por algún borracho en la cantina o el primero que te encuentres en la calle y que se asome ahí para empezar va a sentir un shock en su espíritu porque aquí reina Yahshua esa persona va a traer demonios y va a decir ¿qué es esto? mujeres cubiertas recatadas en su vestimenta varones cubiertos ¿qué es esto? y al ratito cuando está la danza ¿qué es esto? parece locura ¿no? ¿si o no? esa persona dijo no sabía nada la persona que habló con el Saquem pero dijo parece que estoy en el oriente así es en Israel vamos a hacer una oración que a este bello grupo a ese bello grupo a ese bello grupo a ese bello grupo a mí en lo personal a todos nos va a servir reconocer que no somos nada ante el eterno que el único grande es el mantener la humildad y el que se humilla es exaltado y el que se exalte es humillado siempre va a hacer eso así ¿de acuerdo? pongan sus manitas así en acción de pedir y recibir déjame orar por ti primero les he ministrado esta parasha que está en tu bendita Torah Abba 16 Abba para enseñarles y aprender también yo que tú no estás nunca de acuerdo con la arrogancia la soberbia la altivez que tú aborreces eso Abba y con nosotros como tus hijos debemos de aborrecerlo también y darte caboda a ti siendo humildes no creyéndonos más por nada ni por el puesto que tenga alguien acá que tú se lo diste un ministerio ni por la carrera o el oficio que cada quien tenga lo secular el trabajo secular o el tipo de carro o de bicicleta que traiga o el tipo de color de su piel o el tipo o si es alto o es bajito o es gordito tú no haces excepción de personas y a su conocida Abba ten rajem de este rebaño no solamente local sino parte del mundial ahora y queremos hacer para ti esta oración por favor aceptala repitan conmigo Abba acá dos nunca más seré un rebelde porque tú aborreces esto lo aprendí hoy en la parasha de la Torah nunca más seré soberbio altivo nunca más me creeré más que los demás ni querré ni querré algún día usurpar el puesto del otro sino someterme a la autoridad Abba toda la va por considerarme por no echarme fuera porque tú no haces excepción de personas toda la va muchas gracias por ser mi padre por ser mi Abba por ser mi salvador por ser mi sanador en espíritu en alma y en cuerpo toda la va porque en seis días Abba acá dos tú me enseñaste que hiciste los cielos y la tierra y aquí estoy y porque guardo el Shabbat estoy dando testimonio que tú eres el creador de cielos y tierra y en seis días me diste la oportunidad de trabajar de andar en mis propios caminos y hablar mis propias palabras lógico en santidad Abba acá dos por lo tanto reconozco que grande solamente eres tú que no hay nadie como tú poderoso de Israel toda la va por aceptar mi oración y me comprometo a mantenerme en humildad hasta que tú vengas o me llames a tu presencia de shengado yashu hamas yashu hamas yashu hamas yashu hamas o me o me